La saca y te echa a la playa, no es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo vi, las tiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Risita, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo, para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en las chanclas. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Risita, ¿qué es eso? Risita, ¿qué es eso? Risita, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Había subido la marea y con tuve paella. Risita, ¿qué es eso? Risita, ¿qué es eso? Risita, ¿qué es eso? Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, de disparo. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y ahorita la mente paellera. Risita, ¿qué es eso? Risita, ¿qué es eso? Asamate, asamate, mira, ¿dónde llega el agua? Risita, ¿qué es eso? Risita, ¿qué es eso? Llegaba el agua a otro restaurante. Había subido la barrea. Es tú. Hay que hacer para ahora con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla que traigo un país. Es tú y yo con el mañado, con el mañado y con la mañada. El cocinero nos vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pañada. Me cobró. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos. Hasta hoy. Eso. Me mandó. Me mandó por la noche. Había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con esa la paella grave. Algo peor, estaba en el barco ese del petróleo. En el prestige. Eres petrillense. Eres petrillense. Y ya no trabe más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. No cobré nada. No cobré nada. Me dieron el dinero del bote. Había mucho dinero en el bote. Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es mucho raro los dos. Ya está, Jesús. No es para tanto, ¿ví? Yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.